El lector siempre se roba protagonismo, eso es indiscutible. Hoy en día, con un galardón importante, ¿qué significa eso para la empresa? Realmente para nosotros es un paso muy importante a lo largo de los 50 años que cumplimos el año pasado y que significa que hicimos un buen trabajo y a lo largo de todos estos tiempos hemos habilitado muchas sucursales. El lector ya es una empresa familiar donde están trabajando los niños, los chicos, los hijos y el nieto inclusive incluido. Y bueno, un orgullo para el papá, para la historia del lector, que los niños, los hijos, inclusive el nieto esté incorporado a la empresa. Y estamos en todos los shoppings del Paraguay como también en el interior del país y también nuestra presencia a nivel internacional ya con sucursales. En la República de Panamá tenemos tres locales y estamos en la idea de que va a ir sumando más. Los chicos están muy empoderados y esta empresa familiar está dando un buen fruto. Y por sobre todo mucha responsabilidad de llevar libros paraguayos para el mundo. Asimismo, realmente hay una serie de editoriales inclusive que hacen como una alianza estratégica de coediciones y ediciones de libros de actores paraguayos sobre temas nacionales, sobre el tema de literatura infantil y también sobre el tema de la historia de nuestro Paraguay y la literatura. En fin, toda una serie de libros que hoy estamos enviando masivamente ya en diferentes países, como así también en las sucursales y en proyectos de ediciones conjuntas con otras editoriales de otros países.